SENS inaugura la nueva subestación Tibú, que mejorará la confiabilidad del servicio de energía en todo el Catatumbo. Esta subestación hace parte del proyecto Plan de Expansión de SENS, la energía que nos une. SENS inauguró la modernización de la subestación Tibú, un complejo eléctrico que aumentará y mejorará la confiabilidad del servicio de energía en el Catatumbo. Para las empresas centrales eléctricas es muy importante la ejecución de estos proyectos. Tiene relevancia en muchos aspectos, esta obra en particular, junto con otras de ejecución en el Catatumbo. Muchos escuchamos hablar del Catatumbo y escuchamos las necesidades del Catatumbo, pero con obras como esta se materializa la importancia que le da centrales eléctricas al Catatumbo. ¿Y por qué? Porque estas obras, que son fundamentales para el suministro de energía eléctrica, porque proveen la parte macro de la infraestructura eléctrica. Nosotros le llegamos al usuario final a través de una cantidad de infraestructura. Y está la infraestructura de alto nivel, que da la oportunidad de suplir las necesidades de energía a proyectos macros, pero también, aún así, al usuario final. Esta subestación pasa de 30 MVA a 70 MVA en la capacidad de transformación de energía, permitiendo a la empresa respaldar el desarrollo de la región. Con esa modernización y con la ampliación de la capacidad de transformación, nos permite la atención de la nueva demanda de los proyectos agropecuarios e industriales que se están generando en la región. Adicionalmente, con la implementación de los nuevos equipos de compensación, nos permite asegurar una calidad del nivel de tensión, un filtro de armónicos, y una mejora en la prestación del servicio de energía para todo el municipio de Tibú, los corregimientos, las subestaciones de Jorui y Gavarra, que también de aquí dependen. Se suman a este proyecto una gran cantidad de proyectos. Se acabaron de ejecutar unas obras muy importantes en la subestación San Mateo en Cúcuta, y unas obras muy importantes en la subestación Ocaña. Pero esas obras cobran mayor relevancia cuando se suman a proyectos aquí en Tibú, y las líneas que vienen desde la subestación Ocaña, que llegan a Tibú, y desde Tibú van hacia Cúcuta. Ese enlace completo entre San Mateo y Ocaña le proveen a todo el Catatumbo mayor confiabilidad. En la modernización de este complejo eléctrico, se engeneró más de 220 puestos de trabajo con personas de este municipio, implementando también una infraestructura totalmente moderna. En esa subestación donde existían cuatro bahías, su ampliación derivó a la construcción de cuatro bahías adicionales. Dos de esas son dos bancos de compensación capacitiva de 15 MbA, para una total de 30 MbA. La construcción de una nueva bahía de transformación, con un transformador de 40 MbA adicionales a la subestación. Y la construcción de una nueva bahía de línea, para la energización de la línea de Tibú hacia Socuabón. Esta construcción incluye también entonces la modernización de todo el parque eléctrico existente de esas cuatro bahías, la modernización del sistema de control y protección, del sistema de automatización, de los servicios auxiliares, y en general, apantallamiento, vías, cerramiento y todas las obras comunes de la subestación. Con esta subestación, CENS Grupo EPM continuará impactando positivamente a todos sus usuarios con el servicio de energía en esta región de Norte de Santander.